Hola, vamos a leer párrafos 11, 12 y 13. Quiero que piensen en esto. Bear es un perro. Si tienes un perro en tu caso, has tenido una mascota. Las mascotas, todos son diferentes. Sí, yo he tenido dos perros y uno tiene tanta energía, es muy difícil calmarse. Esta es Luna, ella siempre quiere correr o jugar. Yo tengo otro perro que es un poquito agresivo, se llama Cosmo. Es muy bonito, pero ladra mucho y no le gusta si personas vienen a nuestra casa. La razón por qué quiero que pienses en perros en general o mascotas que ha tenido es porque Bear alguna vez fue un perro normal. Y había un problema, un problema con él, que quizás fue un problema como mascota, pero fue una cosa buena en su vida que tiene ahora. A veces las cosas que parecen problemas en otra área de la vida puede ser algo muy bueno. Una característica fantástica. Piensa en qué es especial sobre Bear, que ayuda a él con su trabajo, pero fue un problema antes. Ok, párrafo 11. Misión importante. Los koalas de Australia estaban en problemas, incluso antes de los incendios debido a enfermedades, pérdida de habitar y otros peligros. Ahora los expertos dicen que la situación es más grave que nunca. Están agradecidos de contar con la ayuda de Bear. Para Bear, el trabajo le queda a la perfección. Cuando era un cachorro, a sus primeros dueños les costaba mucho cuidarlo. Dijeron que tenía demasiada energía. Ahora usa esa energía para hacer el bien. Es una de las cualidades que lo convierten en el perro de detección perfecto, dice Equipo, por Karen Kelleher, la autora. ¿Qué es esta cualidad que fue un problema cuando era cachorro? Hable en voz alta, por favor. A tú mismo, a la pared, a la cámara. Go. El problema fue que tenía demasiada energía. Y ahora, esta es una característica que él use en su trabajo. Muy bien, Bear. Ahora vas a responder a una pregunta. Bear tiene una cualidad. Cualidad significa algo sobre Bear. Sobre su personalidad o su cuerpo. O cualidad también se puede decir característica. Bear tiene una característica que le ayuda a ser bien. ¿Qué es esta cualidad? Escribe aquí, hacer clic. La caja va a aparecer. Y no más empezar teclando mayúsculas, puntos y spell check. Ok, por favor. Adiós.